Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta nueva aventura estaremos conociendo la ciudad de Olinda, ubicado en el estado de Pernambuco, nordeste de Brasil. Olinda es considerada una de las ciudades coloniales mejor preservada del Brasil y en el año de 1982 fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Tuvimos como punto de partida la ciudad de João Pessoa en el estado de Paraíba y el viaje en moto nos dejando aproximadamente dos horas. Ya llegando a Olinda, contratamos a un guía local. Amigos, vamos a conocer los puntos turísticos de Olinda. Acabamos de contactar un guía. Generalmente están cobrando 60 reales por persona para poder visitar todos estos puntos. Pero hemos negociado, bueno, Pieji ha negociado y nos ha dejado un buen precio exactamente a 40 reales por persona. Así que vamos a aprovechar con el guía que está ahí al frente para poder ganar tiempo y poder conocer en la brevedad, bueno, en un margen de una hora, todos los puntos turísticos que encontramos aquí en Olinda, en el estado de Pernambuco. Como primer punto del City Tour conoceríamos la iglesia Nuestra Señora do Carmo, una de las más antiguas de Olinda. Como dato adicional, Olinda fue fundada en 1535 y fue la ciudad más rica del Brasil colonial entre el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. ¿Puedes observar que los caseros eran todos coloridos? Sí, sí, sí. Que antigamente no eran numerados, eran por cor. Por cor. Y ahora es número, 190. ¿Cuándo no eran numerados? Era por cor. Por colores, por cor. Sí. Aquel casero ahí era el segundo casero de la ciudad del siglo XVIII, estilo francés. Y esta es la matriz de San Pedro de 1590. Una de las más antiguas. Sí, y este aquí es el primer casero del siglo XVII. Sí. Este es el árabe. Árabe. El casero es el antiguo palabra del gobernador. El gobernador. Hoy, la prefeitura de la ciudad. La prefeitura de la ciudad. El municipio, como era el municipio de Araguasquén. Era acá, antes moraba un gobernador y ahora... ¿Ahora qué? Ahora la prefeitura es de aquí. Uh, más. Y... La ciudad de atrás, nos menciona el guía que ya es la ciudad de Recife. Es el contraste del pasado y el presente. La parte nueva y la parte vela. Entendí. Es el contraste de dos partes, ¿no? La parte histórica, la parte antigua y la parte moderna. Como vemos allá al fondo, en nuestra imagen, en nuestro video, que es la ciudad de Recife. Capital del estado de Pernambuco. Amigos, es algo muy bonito aquí en la ciudad. Mejor dicho, en el municipio de Olinda, porque es un municipio perteneciente al estado de Pernambuco. Se respira mucha historia. Muy bien cuidadas. La mayoría de las casonas históricas, coloniales, portuguesas. Recorren Brasil, fue colonia de Portugal. Y se puede ver muchas casonas históricas, monumentos históricos. Muy bien cuidados. Y que ahora son aprovechados por el sector turístico. La igreja Montero de Sombento. 1582. Aquí de lado, donde funcionó la primera faculdade de derecha del Brasil. Faculdade comenzó en un día 11 de agosto. De 1827. Ficó funcionando en un periodo de 24 años. Esta puerta del medio, pesa una tonelada. Toda de madera, ya Carandá. Amigos, nos están viniendo estos recuerdos. Bueno, 40 reales. Pero nos están dejando un precio de 20 reales. Así que voy a colaborar con uno. Quiero llevarme un recuerdo de Olinda a Perú. Yo creo que... Wow. Todos están lindas. Wow. Todos están lindas. Así que es difícil, difícil escoger uno. Olinda. Eh, Olinda. Olinda. Por favor. Por la pierna. Allá. Entonces yo creo que podemos llevarnos esto. Esto de aquí. Olinda es también conocida por su alegre y coloreo carnaval, que debido a la pandemia, no se ha celebrado en los últimos años. Aquí, central del carnaval. Ok. El nombre es de cuatro cantos. Queremos ver nuestro carnaval, llegamos aquí. Puedes bailar a la voluntad. Cuatro cantos, ¿por qué? Porque es uno, dos, tres, cuatro. Viene cabezudo, un monaco gigante, todo el lado. Y concentra aquí, para pasar a la prefeitura. Es eso. Ladeira da Misericordia. Ya. La ladeira más alta que a gente tiene acá dentro de la ciudad. ¿De Recife? Olinda. Olinda. Ah, Olinda. Ah, ok, ok, ok. Nos explica nuestro guía que esta es una de las laderas, una de las subidas más altas que tiene aquí Olinda, el municipio de Olinda. Acá, acá es el punto central, ¿no? Durante el carnaval de aquí de Olinda. Este año va a haber carnaval. Este año, ¿va a acontecer el carnaval? No, no, pa. Nos explica el guía que este año no va a haber carnaval de Olinda por la pandemia actual que estamos viviendo, lamentablemente. Pero bueno, tocará volver algún momento cuando se celebre nuevamente el carnaval por aquí en Olinda. Uno de los carnavales más coloridos que tiene Recife y Brasil también. Ahora, amigos, nos encontramos en uno de los puntos más altos de Olinda. No exactamente el más alto, nos indica el guía. Pero miren, esa hermosa vista que podemos apreciar desde aquí. Muy aparte de las casas antiguas, las construcciones antiguas de la época colonial. Aquí es un punto muy frecuentado por los turistas porque tiene esta vista hermosa, maravillosa. Bueno, 12 de marzo de 1535, llegó un portugués llamado Buarco Coelho Pereira. Él vio esta vista entre Olinda y Recife, que es lá en el fondo, y dijo que Olinda se construyó una vila. Por eso que la ciudad surgió por el mundo. El nombre Olinda. Olinda, antigamente se llamaba Marín de los Caetés. Nosotros estamos aproximadamente 40 metros encima del nivel del mar. Y 6 kilómetros de aquí por Recife, que es el marco 0 y es el corto. Nos explicaba nuestro guía turístico que estamos aproximadamente a 40 metros de altitud sobre el nivel del mar. Miren, amigos, esta hermosa vista que podemos apreciar desde aquí. Y que hermoso, amigos, tenemos el mar, áreas verdes, casas históricas y allá al fondo podemos apreciar la modernidad de la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco. Este carnaval vale la pena visitar. Vale la pena visitar. Sin duda alguna yo creo que cualquier carnaval aquí en Brasil vale la pena visitar. Ahora vamos a entrar a la casa de los muñecos. También, bueno, en portugués es casa dos bonecos. Es un punto muy frecuentado aquí. Tenemos que ponernos la mascarilla para poder ingresar. Amigos, el costo de entrada aquí cuesta 10 reales. No está incluido dentro del guiado. O sea que tenemos que pagar muy aparte. Y es un punto turístico fijo para visitar aquí en Olinda. ¡Oh! ¡Gorzacón! ¡Gorzacón? ¿Ah! ¡Gorzacón! ¡Lui! ¡Gorzacón! Amigos, muchos de estos muñecos por no decir todos estos muñecos en su mayoría salen cuando fiestas de carnaval aquí en Olinda la gente danza, baila, sacan a pasear estos muñecos muy graciosos algunos de personajes conocidos, personajes locales aquí tenemos al Chavo, por ejemplo Cinterellas, ¿quién es? Personaje de la televisión de aquí vamos a tirar fotos posteriormente nos delinearon con una muestra de un baile típico de Pernambuco El Frebo Termino nuestro paseo por aquí, por la casa de los muñecos casa de los muñecos, muy colorido, muy lindo, muy hermoso esa es mi opinión amigos, además tuvimos la suerte de ver un poco de la danza típica de aquí ¿Cómo se llama la danza? Mi amigo Piaghi Muy colorida aquí, muy colorida Amigos, en esta parte de Olinda podemos encontrar muchas ventas de artesanías a buen precio Bueno, lo típico voy a llevar a mi mamá estos recuerditos que están a dos reales y estos de aquí están a cinco reales ¿Ok? Si quieres llevar tu portarretrato te cuestan a diez reales Diez reales Así que si estás en Olinda aprovecha de comprar algunos recuerditos que yo sé que te van a gustar para que recuerdes tu viaje por esta zona de Brasil para siempre Esta igreja, igreja da fé Nilo, 1537 Es el prado de la ciudad que es el salvador del mundo Esta es la última igreja de la visita Y con eso terminamos nuestro tour el día de hoy en Olinda Hemos conocido casi todos los puntos históricos claves aquí de Olinda Obviamente que tener un día para solo visitar Olinda es muy corto pero hemos aprovechado el mayor tiempo posible aquí con nuestro programa Amigo, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú nombre? Mi nombre es Nathanael Nathanael Sabino Fue nuestro guía el día de hoy Trabalo como conductor de turismo aquí de la ciudad de Olinda Si quieren contactar contigo, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden ubicar? Telefone Telefone ¿Puedes hablar, por favor? 819-8780-0769 Ok Desde D81 Ok, listo Cualquier cosa, amigos, pueden contactar con Nathanael Él puede dejar buen precio para que puedan realizar este recorrido aquí en Olinda en el estado de Pernambuco Amigos, llegamos al final de esta parte de la aventura Hemos conocido la parte histórica de Olinda Hemos conocido mucho de la cultura de esta parte de Brasil del estado de Pernambuco Espero que este video les haya gustado y si les ha gustado, por favor, dejen su like y comentario Si eres nuevo por mi canal, por favor, suscríbete y activa la campana de notificaciones Apóyame, por favor, a crecer cada día más en esta plataforma Sin mucho más que decir, amigos Nos vemos en una próxima aventura ¡Huuu!